El infarto agudo del miocardio es una condición grave que compromete la vida del paciente asociado a alta mortalidad. El tratamiento moderno del infarto agudo del miocardio debe ser en la unidad de hemoinamia. El paciente apenas llega a la emergencia debe ser trasladado de inmediato a la unidad de hemoinamia para practicar un cateterismo cardíaco, hacer el diagnóstico que usualmente es la oclusión trombótica aguda de la arteria coronaria e inmediatamente proceder a la apertura o revascularización. Esa apertura se realiza con un procedimiento que se llama angioplastia coronaria, seguido del implante de una mallita que se llama estén coronario para mantener la arteria abierta y de esa manera mejorar la sobrevida del paciente.